Somos, somos lo que queremos Debemos escuchar y respetar a nuestros padres y maestros Los adultos nos ayudan y apoyan Nos enseñan a ser mejores personas El respeto es un valor que debemos tener siempre presente Porque nada cambia si tú no cambias Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos Gracias por ver el video